Esto es Live From E-Latino. ¡Hola, amigos! Ya iba a decir, bienvenidos a Live From E-Latino, pero siento que esa frase es como de Carlita. Pero bienvenidos a Live From E-Latino. Oigan, efectivamente hoy no está Carla con nosotros, está en Mérida. Vamos a intentar conectarnos con ella. Enlazarnos, porque la extrañamos siempre. Pero bueno, han pasado ciertas cosas. Tenemos que hablar de varios temas. Tenemos invitadasas en el estudio. A ver, ¿a quién nos trajiste esta semana, Juanjo? Pues, ¿quién crees que regresa a la televisión? Wild On. ¿Cómo, cómo? Regresa Wild On y tenemos a las conductoras, para que las conozcan ustedes. O sea, imagínense si regresa Wild On, la calidad de conductoras. Y hablando de calidad de conductoras, la más guapa de todas ellas desde Mérida. ¡Hola! ¡Hola! ¡Está Carla Medina con nosotros! ¡Ey! Oye, te extrañamos. Yo también los extraño, aunque me la estoy pasando súper bien, la verdad no me puedo quejar. Mérida es una de mis ciudades favoritas. ¿Recibiste invitación? Y hoy va a ser un día muy especial. Yo creo que la invitación se traspapeló. Sí, fíjate que estuve checando mis mails, Carla. No, no estaba. No sé qué pasó, Carlita. Yo creo que me mandaron así como la energía de que me extrañan, porque empezó a llover. Yo les quería mostrar, porque estoy en un restaurante súper lindo, que se llama Casa Dominga, y les quería mostrar el jardín y todo, y cayó un diluvio, pero aquí estamos. Estamos aquí conectados con ustedes. Estamos aquí conectados. Oye, Carlita, pero justo hablamos de... No, 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 no es lluvia, mi amor. Son las lágrimas que estoy echando de extrañarte. ¿Las mando? Pero justo hablando de otras partes de la República, queríamos iniciar el programa diciendo que han sido días muy difíciles para todos nuestros hermanos aquí en México, para la gente en Oaxaca, para la gente en Chiapas, también en otros países en Centroamérica. Cuba la está pasando mal, lo mismo con Guatemala. Incluso en Estados Unidos las cosas en Florida no pinta nada bien. Sí, en Estados Unidos primero Houston tuvo unas inundaciones severas y ahora Miami se está viendo muy afectado, entre muchos otros estados. Exacto. Entonces, yo creo que es un buen momento para unirnos. Si algo nos ha caracterizado toda la vida, no nada más como mexicanos, como latinos, es que ante cualquier situación de emergencia salimos todos a ayudar y apoyar y a solidarizarnos, porque hoy es por ti, mañana es por mí. Entonces, hoy queríamos hacerle una invitación a todos, porque hay muchas maneras de sumarse. Si tienen la posibilidad de apoyar con recursos y con víveres, lo pueden hacer. Los centros de acopio están abiertos desde la semana pasada y van a seguir abiertos. Literal, ayer le pregunté al señor de la casa del centro de acopio, oiga, ¿y cuándo vamos a dejar de venir y ayudar? Me dice hasta que la gente lo deje de necesitar. Claro. Y ahorita la gente no tiene dónde vivir, no tienen qué comer. Entonces, creo que es un gran momento. Aunque sea, le estaba contando yo a Juanjo y tú, Carlita, a lo mejor nos podrás decir cómo se vive todo por allá, por el sur. Pero que incluso lo que están pidiendo mucho ahorita son manos. Ayer las casas estaban llenas de víveres, de aguas, de cosas, y no había quien las cargara y quien las subiera, por ejemplo, a los trailers que luego se van a ir al sur. Entonces, hasta las manos ayudan. Y también, la verdad es que es una forma de agradecer que estamos bien nosotros. Y cuando le va un poco peor a un hermano, a cualquier persona, pues mostrar nuestro apoyo. Y hay muchas formas de apoyar. No hay una ayuda pequeña. O sea, a veces tú crees que lo que tú puedes dar no es suficiente o no es mucho y entonces no das nada. Pero ese poquito que puedes dar tú, de verdad, es muy grande para alguien. Y hay muchas formas. No solo están los centros de acopio. Sí, y es muy importante también decirles dónde. Porque hay muchas personas que quieren ayudar y tienen muchísimo miedo que no vayan al lugar indicado o que a lo mejor no sea algo fidedigno de que no les vaya a llegar la ayuda a las personas que lo necesitan. Pero hay un centro de acopio en las instalaciones militares de Campo Marte en la Ciudad de México y están abiertos ahora sí que desde 9 horas hasta las 17 horas. Y hay otros centros de acopio. Uno en el Zócalo de la Ciudad de México. De hecho, ahorita están apareciendo los datos en pantalla. La gente los puede ver ahorita. Desde su casa. Para que los apunte. Ahí están todos los datos. En lo personal les puedo decir, yo soy de las personas que no confía en depositar en una cuenta porque no sabes a dónde se va a ir el dinero. Pero he estado yendo todos los días a un centro que está en la Colonia del Valle, Avenida Coyoacán 939. Y ahí somos puros ciudadanos, ayudando de la manera que podemos. Estamos cargando los camiones, que después hay una periodista que se está encargando de hacer todo el trayecto desde la Ciudad de México hasta el sur y ver que cada uno de esos víveres se le entreguen a las familias que lo necesitan. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de hacer. Que igual es lo que yo decía. Si les parece muy complicado ir a un centro, sí está la Cruz Roja. Ahí hay muchos lugares donde pueden seguir apoyando. No solo aquí en el país, fuera del país, donde nos estén viendo pueden apoyar. O sea, hay que darnos la mano. La gente que va a la UNAM puede ir ahí mismo, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de otras noticias, porque como dijimos, han sido días difíciles, pero estuvimos hablando con unos amigos nuestros, Ana Claudia Talancón y Memo Martínez, que traen un nuevo proyecto y suena súper divertido. Están estrenando la tercera temporada de Drunk History, que será conducida por Eugenio Derbez, que también es algo muy... O sea, es como una garantía. Pero pues a ellos les está tocando empezar esta tercera temporada. Pudimos hablar con ellos. ¿Y? Y para que te lo digo yo, tengo un video. A ver. La especialidad de mi mamá fue dar clases de Historia de México. Este, pues no creas que le hizo mucha gracia. Fue como el cambio. Te decía, mamá, al fin voy a poder hablar de Historia de México. Qué bueno. Sí, en Drunk History. ¿Qué? Es una escuela, no entiendo. No, es un programa en el que tengo que estar borracho para hablar de Historia. Y eso, ah, ¿está lloviendo en DF? No, ya así como que hubo cambio de tema, pero sí, a fin de cuentas sí está emocionada porque hay mucho del elenco que ha estado en otras temporadas y que tipo Sofía Niño de Rivera y mi mamá y yo vimos el programa juntos, estábamos muertos de risa. Entonces le dije, pues lo que hizo aquella. Me dijo, pues sí, pero tú, ojalá le tengas el talento. ¿Cómo te atreviste? Pues borracho, mamá. Así fue como me atreví, borracho. Oigan, deberíamos hacer un Live From Me Latino Drunk History. Ya sé que ustedes... Desde Mérida. Es más, desde Mérida. Ustedes dos con su mezcal, que ya los conozco, yo con mi tequila, y vamos viendo qué historia nos sale. Sí, no. Vean, me encanta. De hecho, la idea, la empezaron varios youtubers y están haciéndolo con historias de Disney. Deberíamos de pensarlo. Uy, como ni nos encanta Disney. Pero yo vi que Pepe y Teo la hicieron con La Bella y la Bestia y Seduce a mi Mujer lo hizo con El Rey León. Pero bueno, estas son historias de México y hablamos también con Ana Claudia Talancón, nos contó un poco más. Ya más como de su personaje. De qué es lo que vamos a ver. Porque es muy general. Exacto. A ver, vamos a ver. Ana Claudia, ¿estás ahí? A mí me... Al enterarme de la historia de la güera Rodríguez, que la verdad no conocía, empecé a platicar con mucha gente, familia y amigos, papás de amigos y demás. Este... Me di cuenta que gran parte de la historia de México no es la que está en los libros, sino la que la gente ha pasado de boca en boca y luego resulta que son las mejores historias porque son las que tienen más leñita. Pues me considero también una mujer fuerte. Creo que... Ella tiene definitivamente claro esta forma de ser la titiritera de muchos hombres a través de la historia y eso no es algo con lo que me identifiqué, pero que puedo admirar en alguien más. Creo que... Pues son... No sé, es un personaje muy, muy distinto a mí, pero creo que por lo mismo pude disfrutar mucho. Puede ser como un alter ego. Oye, Medina, ya te checaste el pulso. ¿Por qué? Por lo que te voy a decir. Ay, yo estaba... Esta noticia que te va a dar, yo estaba muy preocupado por ustedes dos, chavas, por ti y por ti. Bueno, resulta que este domingo 17 de septiembre son los premios Emmys. Algunos de los premios ya fueron otorgados en días pasados, pero en las ceremonias se otoran los más importantes y resulta ser que la categoría más esperada todos los años es la de Mejor Serie Dramática y no está nominado Game of Thrones. ¡Ah, ya sabía! Lo que pasa es que eso les pasa por andar estrenando en fechas que no son... ¡Ay! No pudieron ser nominados de estos Emmys de este año porque se salían de la fecha. Sí, esa explicación me dieron. Por hacernos esperar. Esa explicación me dieron, pero ¿estás de acuerdo que no hay explicación que valga? ¿Cómo vas a decir cuál fue la Mejor Serie Dramática? Leticia. Si no está la Mejor Serie Dramática nominada. Oye, pero This Is Us está... No, te voy a decir que la verdad todas las producciones o sea, está nominada como Mejor Serie Dramática. This Is Us, The Crown. Westworld, Stranger Things y The Handmaid's Tale. Son las mejores... Ahora sí, ¿quién va a ganar? Porque es tan increíble. Sí, sí, va a estar dura. Va a estar dura. Pero bueno, a Carlita sí le ganó la justicia por sobre el fanatismo. Porque mi Leti estaba, amigos... No, ya está. Y no lo voy a creer. Indignada. De hecho, por redes sociales pueden tuitearnos y ponernos en el Facebook. Es que mejor vestuario, mejor máquina... Todo se lo iba a llevar Game of Thrones. Era muy claro. Pero no va a pasar, chaparrita. La pregunta, Sagún, la pregunta es la siguiente. Si Game of Thrones ya no puede llegar a la nominación de los semis 2017, ¿a quién le vas? ¿Quién crees que se merezca mejor serie dramática? Te voy a decir, yo voy por Handmaid's Tale. La producción es impecable, las actuaciones son... Alexis Bledel está espectacular y yo soy fan de ella. Y está nominada, de hecho, está nominada también. ¿Y tú, Carlita? Ay, The Crown me parece muy buena, pero ya como se tardaron mucho en sacar nueva temporada, entonces... No, yo me voy a por The Crown. Oye, pero ¿sabes qué? Sí tenemos que estar pendientes. Game of Thrones va a arrasar en los Golden Globes, estoy segura. Eso sí. A ver si se acuerda la gente. Ahí sí les dio tiempo. A ver si se acuerda la gente, porque, híjole. Sí, pero estar muy pendientes, porque obviamente vamos a tener alfombra roja ahí, como todos los premios principales, no se lo pueden perder el 17 de septiembre. Aquí seguramente estaremos diciendo quién se vistió horrendamente, quién se vistió, pues, dos, tres, quién se vistió bien. Oigan, ¿ya vieron Big Little Life? Justo estábamos hablando de eso. Qué bien hecha está, ¿eh? Y qué emoción. Qué padre, es como una telenovela, pero gringa. Sí. Fíjate que yo estuve un poco en desacuerdo, le digo a Juanjo que es el mejor elenco de la televisión, sí, de los últimos años, pero me quedó a deber mucho, porque lo comparas con estas producciones. Y es como una novela, o sea, ya es como... No, yo te apoyo, Carlita, yo te apoyo, de hecho, antes de entrar... Nicole Kidman y Reese Witherspoon están espectaculares. Sí, y la producción está perfecta, todo el concepto está bien hecho. A mí me parece tan impecable que no me la creo. ¿Cuál es su favorita? Siento que no... Mándenos todos sus comentarios. Pónganos en redes. Yo creo que va a dominar Stranger Things. Están igual de indignados que yo con Game of Thrones. Puede ser, yo solo quiero que en comedia gane Julia Louis-Dreyfus y ya con eso me doy por bien servido. A ver, a ver, a ver qué dice la gente. Es que Disney está yendo increíble. Pero desde que estrenó. No, pero antes, quiero aprovechar las cámaras. Tengo un evento increíble el día de hoy. Voy a estar presentando ya como un último lanzamiento de mis primeros dos libros, porque se acerca el tercero, que voy a tener todos los detalles en exclusiva para E-Entertainment Television, obviamente. Pero hoy a las seis de la tarde voy a estar en Wildness Concept Store presentando Soñando Despierta y Luna de Sal. La entrada es libre. Siempre vayan, cualquier duda, vayan a mis redes sociales. Toda la gente de Mérida que nos está viendo. Ay, que toda la suerte del mundo te vamos a estar acompañando en alma y corazón. Y te vemos aquí la próxima semana. Bebecita. Ya, y lo harás, ¿cómo te fue? Bebecita, y por favor, por favor, a la próxima sí, invítame. Sí, prometo, les llevo unos panuchos. Ah, ya. Qué fácil, qué fácil me convenció. Diviértete, mi amor. Te extraño. Besitos, besitos. Oye, pues la gente está aquí ya preguntosa. ¿Qué te cuentan? ¿Qué va a pasar con Wild Dawn? ¿Qué cuándo van a estrenar Wild Dawn? ¿Qué quién lo va a conducir? Aquí tengo uno que dice que ¿por qué hoy no hablamos de Taylor Swift? Ya, ven, ya cuando... Ya. En una semana no hablamos de Taylor Swift, es que algo raro está pasando. La gente se espanta por su salud. Creemos que está bien de salud, solamente no ha hecho ningún estado. Por acá Denise dice, no puedo de la depresión, que no entro a Game of Thrones. Estoy de acuerdo contigo. Mi serie favorita, Stranger Things. Oye, esa es una... También va a ser una de las grandes este año. Está muy buena. Stranger Things no tiene competencia. Extrañamos mucho a Carla, nosotros también. Pero bueno, otra de las cosas que me tiene muy triste, además que Carla no esté aquí, es que esta es la semana de la moda en Nueva York. Como saben, Juanjo y yo nos encantaría estar ahí, pero estamos aquí con ustedes felices. Y les podríamos contar mil cosas que han pasado, pero mejor que nos las cuenten. Mira, yo te podría... Quienes están en la Gran Manzana. Yo te podría contar solamente lo que he visto en redes sociales, pero sobre todo lo he visto en las redes sociales de dos amigos que están allá. A ver... Se los quiero presentar con ustedes, Axel Escalante y Mancandy. Mancandy, que por cierto, gran diseñador mexicano, poniendo el nombre en alto de nuestro país, en la Gran Manzana. Y reguetonero. ¡Ah! Sí, reguetonero. Chicos, Leti, Juanjo, los extraño. ¡Ay, nosotros también! No nos llegó la invitación para ir con ustedes, perdón, se traspapeló. Se traspapeló, perdón. Los estábamos esperando en el desfile de Mancandy y no los vimos en primera fila, ¿eh? Ya. A ver, pero cuéntenos, ¿cuáles han sido los highlights? Por acá hemos escuchado muchas cosas alrededor de las Hadid, de las Kardashian, de Victoria Beckham. Juan, ¿qué se vibra en la Semana de la Moda de Nueva York? Híjoles, pues están a full. Lo único que puedo decir es que además de que tienen sus presentaciones, han estado en todas las fiestas. O sea, de verdad, Juanjo Leti, o sea, en todas. Increíble. O sea, no sé cómo le hacen, pero están en cuatro fiestas al día. Y sobre todo, bueno, Kardashian, que de pronto no es muy normal que llegue a una fiesta así como si nada. Le hemos visto hasta en Pool Party, ¿no? Bueno, en todos lados. Pero sobre todo, digo, además de mi desfile, un highlight, yo creo importante, fue la hija de esta top model increíble, Cindy Crawford. Ayer estuvimos con ella jangueando y la verdad es la It Girl del momento. Está guapísima y trae a todo Nueva York vuelto loco. Oigan, por ahí nos han encontrado a estas celebrities que siempre como que llaman la atención por ir demasiado extravagantes, dígase una Nicki Minaj. Sí, claro. Pues bueno, ella estuvo presente en uno de los desfiles como más importantes, ¿no? Yo creo. Cantó en el desfile de Philip Plain. Estuvo muy, muy cool. La verdad es que también estaba, bueno, Paris Hilton en la primera fila. Estaba todo mundo. Sí. Y padrísimo. De un show espectacular, como siempre. Yo soy muy fan, la verdad, de ella. Entonces, es increíble poderla ver en vivo y en estos desfiles tan impresionantes. Creo que no las hemos visto con unos, con un atuendo tan extravagante. Creo que han estado más casuales, pero bien. Han estado muy cool. Sobre todo Selena Gómez, que de pronto pues llegaba obviamente siempre de pareja y de pronto creo que optaron como por un look más casual y más girly. Oye, ¿qué? Que de hecho, ah, perdón, yo iba a decir que hablando de Selena Gómez es la imagen de coach y justamente fue al desfile y han estado hablando mucho también de Selena Gómez porque se ha dejado ver con The Weeknd por todos lados, andan por ahí pasándola bien, ¿no? Sí. De hecho, llegaron juntos a la fiesta de Harper's Razaar de una importante entrevista y este fue, bueno, la noticia. Pero también yo creo que algo bien importante es que hay muchos mexicanos haciendo noticia, ¿eh? Exacto. Tenemos modelos mexicanas triunfando, muy orgullosos de, ahora nos topamos con una roomie que tenemos, Josie Corona, que está triunfando como de las primeras modelos plus size. Varios diseñadores están metiendo a chicas tallas reales, por así decirlo, y es algo increíble y súper importante, ¿no? Para la moda en el mundo, en México y en Nueva York. Claro, sobre todo. Mancandy, ¿y qué tal tu desfile? La verdad estuvo increíble. Fue la primera vez que presentaba en Nueva York y increíble. La respuesta fue impresionante, muchísima gente, muchísimas celebrities. Tuvimos ahí a Brock Candy, una rapera cantando, grandes... De Cobrasnake, cubriendo. De Cobrasnake, cubriendo. También muchísimos modelos que han estado en los principales desfiles, pudieron desfilar conmigo, algunas mexicanas, como Daniela Valdés, y padrísimo. Y blogger. La gente impresionante. Hay muchos bloggers. Fer Medina, Fer Medina, que conocemos perfecto a la familia ahí. Bueno, ahí estuvo presente. Sí, mi querida Fer, Pam, todas. Papá Proquín. Este, no sé, padrísimo. La verdad, muy buena experiencia. Ya muero por que sea febrero para que estemos todos. Oigan, los extraño, pero para cerrar, ¿me pueden dar sus redes sociales? Por favor. Claro que sí. Bueno, Mancandy. Arroba Mancandy. Y arroba Axel Escalante. Y ya les estaremos ahí por todas las redes sociales dando más información de todo lo que está sucediendo porque se sacaba hasta el jueves. Ok. Guapos, diviértanse por nosotros. Obvio. Vamos a bailar como locos por acá. Y cuando regresen, avisen, hermano. hermanitos, porque nos vemos una fiesta. Oye, ¿no terminamos sencillo de loco? Ya, claro, hasta el cansancio. Muy bien. Por favor, póngalo por ahí. Saludos, nos lo queremos mucho. Oye, mi Juanjo, pues la gente se está volviendo loca en redes. Que qué onda con Wild Dawn, que qué está pasando, que quiénes van a conducir, que cómo que regresa la nueva temporada. Bendito sea Dios, te traigo a las dos personas adecuadas para esto. Pero antes vamos a ver más o menos de qué se trata este nuevo Wild Dawn. A ver. Hola. Soy Alejandra Gilman. Soy modelo, soy actriz y celebro la vida. Estoy por iniciar una nueva aventura con Wild Dawn Latino. Are you ready? I'm closer. Wild Dawn Latino. ¿A quién trajiste entonces? Aquí tenemos a las conductoras de Wild Dawn Latino. A Flor y a Chloe, ¿cómo están? Muy nerviosa, pero muy bien, gracias. ¿Qué te tiene nerviosa? Muchas gracias por invitarla. No estoy acostumbrada a esto y menos que sea live. No es como que me dieran un manual de cómo actuar ya, ¿sabes? No, no te preocupes. Pero eso es lo padre, ¿no? Que Wild Dawn siento que se divierten mucho, sale mucho como su personalidad. Sí, las tres somos muy amigas y hemos viajado mucho juntas, entonces es nada más. Esto con cámaras atrás. Claro. Falta Ale acá. Falta Ale. Sí, falta Ale. Este, pues, Ale está trabajando. Está por ahí, pero bueno. Oigan, háblanos de esta nueva temporada. Yo creo que para todos escuchar Wild Dawn es como irnos a historias épicas, ¿no? Acordarnos de Brooke, como que todas las conductoras que han hecho historia, la gente siempre estaba muy al pendiente. ¿De qué va esta nueva temporada de Wild Dawn Latino? Pues te puedo dar lo que yo creo que es. O sea, mi descripción de Wild Dawn es que es la versión millennial reality de Wild Dawn. Que conocer, conocer todo lo que, en esta primera temporada estamos conociendo todo México, los lugares que para nosotros son emblemáticos, que son padrísimos, que mucha gente no conoce. Yo, por ejemplo, no sabía que había una zona de Oaxaca que se dedica a los hongos, todo tipo de hongos. Sí, hija, lo que vas a aprender. No tenía idea. De lo que nos hemos perdido. No, yo ya te conozco. Pero, por ejemplo, tú, ¿qué es lo que te ha dado Wild Dawn antes de empezar el programa a ahorita en este momento? A mí me ha dado muchísimo. O sea, fue un reto muy grande para mí. O sea, estoy aprendiendo mucho de mi personalidad, ¿no? Este, tener las cámaras 24 horas no es algo tan fácil, pero sobre todo la experiencia, o sea, con mis amigas, viajar, conocer nuevas culturas, nuevas tradiciones. ¿Y ya se estrena? Ya, el 8 de octubre por E-Entertainment. ¡Qué bien! A las 10 de la noche. Bienvenidas a la familia. Bienvenidas. Y para darles bien, hermanos. Hermanos, sí. Pero darles bien la bienvenida. Les preparamos una dinámica. ¿Cómo hacen las cosas aquí en E-Entertainment? ¿Y por qué? Pues son muy wild. A ver, producción. A ver qué tan wild. A ver qué tan wild Dawn. Mira, te voy a otorgar. Es todo lo que nos hace Ale siempre. A mí que están pintadas. Siempre nos hace muy bien. A hacer... Ya, ya, eso ya me lo sé. A comer chile. Y también yo, a ver, yo siempre las... Todos los programas... Pero Flor siempre gana. Esto es un yo... Pero no es concurso de a ver quién se lo acaba primero. Es un yo nunca, nunca que ni nosotros sabemos. Ah, ok, ok. Entonces... Si ustedes lo han hecho, le dan una molida. Si no lo han hecho, nos quedamos felices con él. Ok, ok, ok. Habiendo de producción, nomás tú tantito porque ahí está la pantalla. Yo nunca, nunca he contado secretos de alguien más. Híjole. Pues... Pues... Alguna vez, ¿no? Ay. Ay, sí. Yo creo que todos, ¿no? La hora de la comida. La que sigue, por favor. Yo nunca, nunca he roto algo en un hotel. No, de hecho no. No, pero eres wild Dawn. Te lo vas a acabar en dos segundos. Dios, no soy tan wild. Venga, la que sigue en producción. Producción de Wild Dawn, por favor, llévensela a lugares más rudos. Yo nunca, nunca me he peleado con alguien aquí presente. Bueno, solo por un cambio de vestuario. Si eso cuenta... Ay, no. No puedo. Ya llegué a los peleados. Ya llegué. ¿Nos hemos peleado? No, yo creo que no. No, creo que no. No, no. Reality show. No, nos íbamos muy bien. Es que no pasa tranquilidad. Aparte hay mucho más caro por todas partes. Bueno, échame otra o ya nos vamos. ¿Cómo está el tiempo, producción? No, que ya se acabó esto. Solo me eché medio chile. Para usted en casita. Yo llegué a llegar a las picantes. Pues muchas gracias. Nos vemos en el 8 de octubre. 8 de octubre. Y a la noche por E! Online Latino. E! Online Latino no se lo pierdan. E! Online. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde por E! Online Latino e E! Entertainment Television. Gracias por acompañarnos. Escríbanos toda la semana, mándenos tweets. ¿Qué quieren ver? Ay, guay, no me pego. Esto fue Live from E! Latino. ¡Suscríbete al canal!